Los jugadores de la selección de fútbol de Alemania ya dejaron atrás la derrota ante México en la Copa Mundial Rusia 2018, conscientes de que ahora la presión es mayor y con la obligación de ganar sus próximos duelos, sostuvo el delantero Thomas Müller. El alemán reconoció que él y sus compañeros fueron autocríticos luego del 1-0 en contra del domingo anterior, pero ya con la mira en Suecia para el duelo de este sábado en el Fisch Stadium de Sochi. De cara al choque ante los suecos, aseveró que será un duelo diferente respecto al que tuvieron con el tricolor, pues el contraataque no será como el de México, pero destacó la fuerza física de los europeos. El jugador alemán Marco Rius se declaró listo para ser titular el sábado ante Suecia en la Copa Mundial Rusia 2018, aunque dijo que la decisión final será del técnico Joachim Loh. Rius inició en el banco de suplentes ante México e ingresó al minuto 60, por lo que jugó media hora en la que fue fundamental para el juego que desarrolló Alemania, que tuvo total control del esférico y oportunidades claras de gol. Oliver Bierhoff, director deportivo de la Federación Alemana, reconoció que vive en un momento complicado, aunque la situación es clara, tenemos que ganar ambos partidos, está en nuestras manos, el primer paso es ganar a Suecia, comentó. Notimex